Lo primero que pienso es una celebración, ¿verdad? Pero tienes otro fin. Aquí estamos para educando y pasándola bien también. Esta bolsa de basura la llenamos adentro del nido. Bueno, el público siempre te escucha, pero tuvimos una situación... Me encontré algo bien peculiar, que eran con unas colillas que ya estaban casi descompuestas. Todos los datos que hemos participado que pueden ver en las colillas que tenemos aquí, Aproxima a 26362 ¿Sabías que las colillas no son biodegradables? ¿Sabías que una sola colilla es suficiente para matar un animal marino? El año pasado, vivimos esto. Luego de haber recogido todas esas colillas en la mañana, ya en la tarde cuando nos preparábamos para la segunda, empezó a closionar aquel nido de tinglar. Y este año nos proponemos hacer lo mismo, ya que hemos tenido... 15 nidamientos de tinglar marcados en el área. Y es por esto que te queremos invitar a colaborar con esta especie en peligro de extinción. Haremos escultura, tendremos un día en paz con la naturaleza, en familia... Esto es un envase, un jugo de cranberry de mi abuelita. Bueno, también es mío porque yo también tomo del jugo, ¿verdad? Pero lo corté en forma de un recogedor. Entonces, le puse más aquí atrás un screen de ventana que ya yo no usaba, que lo tenía para botar. En verdad lo guardé, tiene un montón de meses en mi casa. Se lo puse aquí con amarrita de empaque de sandwich, que también estoy reciclando aquí. Y le puse un palo que, como puedes ver, tiene pintura. Que yo uso para menear la pintura cuando voy a pintar mi casa. O sea que el palo es súper viejo también. Y nada, le puse un alambre para sujetarlo a la tapa y que esté firme. Y con eso sí, pues, tú me entiendes, no me tengo que jorobar. Y puedo durar un ratito más, no me duele tanto la espalda. Así que trae tus botellas reusable, tu recogedor para que no te dobles. Y lo más importante, educaremos con el ejemplo. Así que, nos esperamos este 25 de julio. Y se va a estar incentivando a la gente a que recojan sus colillas. No te estamos diciendo que dejes de fumar, sabemos que fumar es dañino. No, te estamos diciendo que no provoques daño a las otras especies que están habitando aquí. Ellas no quieren fumar. Tú estás fumando para ti, tú recoges tus colillas en la boca. Ay, se apagó.